La emergencia alimentaria fundamentalmente consiste en aumentar las partidas que reciben los comedores escolares que hoy están recibiendo menos de 20 pesos por pibe por día, para desayuno y almuerzo. Cualquier mamá, cualquier papá sabe que con esa plata no le da de comer al pibe ni un plato de fideos. Entonces no puede seguir siendo que todas las provincias están más o menos en ese promedio. El Estado Nacional debe reforzar las partidas de alimentos de los consejos escolares en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Eso por un lado y por otro lado los comedores y merenderos comunitarios de las organizaciones sociales, de las iglesias, de las ONG que en este momento por ejemplo no tienen leche. Desde las PASO no se envía leche a los comedores y merenderos. Nosotros lo hemos denunciado, lo que nos responden del Ministerio de Desarrollo Social que los proveedores no se lo quisieron entregar por las diferencias de precios que lo están resolviendo pero al día de hoy en los comedores y merenderos comunitarios no hay leche. Y eso, si no me creen a mí, se lo pueden preguntar a las iglesias, a las ONGs, incluso al propio Ministerio de Desarrollo Social por qué hubo faltantes de leche en un momento crítico donde los papás, las mamás no le pueden comprar la leche a sus hijos. ¿Por qué esto está sucediendo desde hace 16 días? ¿Es así? ¿Por qué tanto tiempo se extendió este faltante? Porque son unos inmorales, son unos sinvergüenzas y quieren tapar la realidad con la demonización o criticando de manera ridícula a cualquiera que ose cuestionar sus privilegios y la insensibilidad con que hacen las cosas porque no hay ninguna explicación. Miren, el presidente firmó un decreto para que se pueda importar basura. importar basura, sacarle el trabajo a los cartoneros para hacer un negocio miserable. ¿No puede firmar un decreto para que se pueda comprar leche? Juan, en este sentido lo que se dijo en las últimas horas es que la emergencia alimentaria ya está contemplada dentro de la emergencia social que se había sancionado en el año 2016. ¿Qué expectativas tienen entonces de que vaya a ocurrir otra cosa en la reunión, otra reunión? No, a ver, está clarito. Primero que nosotros hemos hablado con todos los bloques de la oposición, hay consenso unánime de que hay que sacar la emergencia alimentaria. Es mentira que está contemplada porque lo que tiene que poder darle facultades al Ejecutivo para poner las partidas que tiene que poner, no solamente darle facultades, sino exigirle, para que esté la leche, hermano. No estamos hablando de salario social ni de empleo, estamos hablando de morfar. Acá hay gente que no morfa. Los compañeros nuestros no tienen para comer, las familias de los barrios no tienen para comer, los pibes no tienen leche, estamos en una catástrofe. Entonces, si el dólar aumenta o no aumenta un día, es como si fuera la noticia nacional. Pero si los pibes no comen, no pasa nada. Entonces, es una cosa bochornosa que el gobierno no acepte la realidad, porque cuando lo habla con nosotros, desde luego lo reconoce, de que la leche no llegó, que esa es su responsabilidad, y que hay que reforzar las partidas de todos los consejos escolares de las provincias, que en la mayor parte de los casos, salvo algunas provincias particulares, están con montos ridículos para darle de comer a los pibes. ¿No se puede decir que esto no va a tratar el Congreso de tener una situación de virtual parálisis por la campaña? Mirá, nosotros hoy tenemos una reunión a la Unimedia con todos los legisladores para que se firme un proyecto de consenso de los 7 proyectos que hay de emergencia alimentaria, que obviamente sería mucho mejor que el presidente lo saque por decreto, porque si hay una necesidad y una urgencia en la Argentina es el hambre. Entonces, si tiene tiempo para firmar decretos, para importar basura, la semana pasada, mientras el país se prendía fuego, para hacer negocio y con tres o cuatro amigos, importar basura, hermano. Sacar los dólares de la Argentina, que necesita dólares, para traer un insumo para algunas industrias, que es lo que venden los cartoneros. O sea, lo que venden los cartoneros para poder llevar el pan a la casa, PET, cartón, papel, reciclado, lo quieren traer de los países que se lo sacan de cima, como Estados Unidos, que te lo dan por dos monedas, porque aparte es ilegal. Quieren hacer eso y no tienen tiempo para firmar un decreto de emergencia alimentaria o que le pongan el nombre que quieran, donde lo que básicamente estamos pidiendo es, en las escuelas no alcanza para cocinar. ¿Se trata de malos funcionarios o malas personas, Juan? Ya están entrando claramente en la línea de malas personas, porque además, vos fijate que utilizan cualquier argumento, buscan un Facebook Live para discutir si la reforma agraria, si no es la reforma agraria, porque no quieren discutir la realidad. Y la realidad es que la gente se está muriendo de hambre, la gente la está pasando recontra mal. Y de eso no dicen una palabra, no dicen una palabra de qué están comiendo los pibes en las escuelas públicas del tercer cordón del Corruano. ¿Hay compromisos que se está dando? ¿Ustedes saben cuándo se va a resolver? Porque ya se está enviando muchos días, y si continúa en cara a las escuelas, ¿y qué tipo de situación que se puede tratar? Mirá, nos vienen diciendo que se va a resolver, que se va a resolver, no se está resolviendo. A veces vos empezás a pensar, si no nos quieren provocar, si no hay una provocación constante. Porque vos fijate, no estamos cortando ninguna calle, ni callado, estamos en una manifestación recontra pacífica, frente al Congreso. Y se han encargado de decir, en todos los medios de comunicación, que salíamos con una jornada a campes, a cortar puentes, a expropiar campos. Es decir, nosotros estamos reclamando comida. Estamos reclamando pan, leche, carne, pollo, huevos, para pasar la emergencia. Ahora, ¿cuál es lo que vos estás describiendo de tanta necesidad, de un hambre tan acuciante como lo que estás describiendo? Digo, ¿te parece atinado hacer este tipo de declaraciones a través de Facebook Live, donde hablas de la posibilidad de expropiar campos, digo, en un contexto de país también, que está en plena campaña electoral, donde cada cosa y cada palabra que uno pueda decir puede ser utilizada? Insisto, lo que es una estupidez es andar buscando en un Facebook qué dijo alguno hace una semana para no discutir las cuestiones de coyuntura y las cuestiones del momento. Obviamente, es una perspectiva de un proyecto de país que la Argentina, que está todo concentrado en tres ciudades grandes, pueda distribuir su población en el territorio. Es un debate que hay que dar. Es obvio que ese debate no está saldado. Es obvio que Alberto Fernández, ni Cristina, ni ningún dirigente político importante lo está planteando como un debate de agenda. Y es obvio que Marcos Peña, o algún sinvergüenza de estos que manejan la manipulación informativa, agarró esa fracción de lo del Facebook Live para no discutir lo que queremos discutir realmente, que es que la gente se está cagando de hambre, que es que la gente no tiene para comer, que ya no estamos hablando de si te podés comer un asado el fin de semana o no, que era un derecho que tiene nuestro pueblo y que tienen derecho los compañeros nuestros también a comer un asado. Estamos hablando de si los pibes pueden tomar un vasito de leche. Y eso es lo que estamos discutiendo acá. Y no hay una respuesta. La respuesta es, no, ya está la emergencia. A ver, ¿no le querés llamar a emergencia? Poné la plata en los consejos escolares para que en las escuelas puedan comprar la comida. Juan, la realidad es que de cuatro comidas una por día nada más. Una por día. No está comiendo la gente. Vos andás a nuestro comedor hoy a la noche. Los invito a que vayan a Pedro Echagüe entre Santiago del Estor y Salta. Hace un mes teníamos 300 personas que venían a comer. O bien, más de 1500 raciones repartimos. ¿Sabés la cantidad de viejitos que vienen? De viejitos de más de 70, 80 años. Algunos que están quedando en la calle. Otros que son de clase media, baja, que nunca habían ido a comer en su vida y vienen con vergüenza. ¿Con jubilación que no alcanzan? A ver, si la jubilación mínima está por abajo de la canasta de indigencia. No de pobreza, de indigencia. Eso quiere decir, no podés comprar la comida. Entonces, cualquier funcionario, un ministro de Agricultura, un jefe de gabinete, que quiera discutir otra cosa, un ciudadano de a pie, un militante, un periodista, puede querer discutir otra cosa. Que los funcionarios no resuelvan el problema de hambre y se pongan a moralizar y a dar explicaciones de las propuestas que pueda tener cualquier... Bueno, es una iglesia tan profunda cuando la gente no puede comer. Hay que ser mala persona. Hay que ser mala persona para no ver esta realidad. Si yo te estoy diciendo, fijate en el comedor comunitario, fijate en el comedor escolar, andá a verlo, lo puede ver cualquiera. ¿Cómo se estriplicó la cantidad de gente que va? ¿Cómo no alcanza para comprar la comida? Y la respuesta es seguir agraviando, seguir provocando, seguir generando una situación en la que frente a un planteo tan sencillo, tan simple, tan elemental, como que tiene que haber comida en los comedores. Las respuestas son argumentos burocráticos. Y vos vas a cualquier parroquia, le preguntás a la pastoral social, le preguntás a las ONG, no hace falta preguntarle a los movimientos sociales. ¿Por qué no llega la leche? Y nadie te puede dar una explicación. Yo creo que eso es lo que habría que preguntarle a Marcos Peña, eso es lo que habría que preguntarle a Carolina Stanley, eso es lo que habría que preguntarle a Mauricio Macri. ¿Por qué desde las PASO no llega la leche a los comedores? ¿Por qué no aumentan las partidas de alimentos para los consejos escolares? ¿Por qué no le mandan a las provincias y a las escuelas y a las directoras de las escuelas, a las directoras de las escuelas, alimentos? Y cuando nosotros hablamos de la agricultura familiar, es porque nuestros compañeros que laburan la tierra, que laburan en el campo, están dispuestos a poner la verdura a costo, a precio de costo, si vienen los camiones a buscarla. Y no nos mandan los camiones. Nosotros podemos proveer con nuestras cooperativas a precio de costo, verdura para los pibes. No mandan los camiones. Entonces, son unos irresponsables, son unos sinvergüenzas y están jugando con un fuego que a ellos no los quema. Porque ellos no sufren lo que está sufriendo la gente. No sufren lo que está sufriendo ese viejito que tiene que venir con vergüenza a un comedor. No sufren lo que están sufriendo los hijos de nuestros compañeros que con suerte pueden comer una vez por día. Y eso tiene que generar indignación, no solamente en las organizaciones sociales, en toda la sociedad. Porque si el derecho a comer está cuestionado, y la verdad que yo ya no sé qué derecho va a haber en la Argentina. No sé qué derecho es más importante a poder comer. Hay cada vez más gente que vive en la calle y Argentina tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué crees que hay problemas para conseguir un terreno de 10 por 15? Bueno, esas son discusiones que hay que dar en la Argentina. ¿Por qué no se puede conseguir un terreno de 10 por 15? Con todo el territorio que tenemos. ¿Una hectárea para los productores? ¿Por qué no se puede... A ver, ¿por qué los productores no pueden tener para poder cultivar su tierra, su propia parcelita? Una hectárea, una hectárea y media, dos hectáreas. Y tienen que pagar arrendamientos que también encarecen los productos que después consumimos. ¿Por qué en el país de las vacas y del trigo no hay pan, no hay leche y no hay carne para los argentinos? ¿Está mal discutir eso? Yo quiero discutirlo. Ahora, hoy lo que queremos garantizar... Hoy no vamos a resolver el problema de la tierra, el problema de la concentración de la población. No vamos a resolver ni siquiera el problema de que en la Argentina no haya carne, no haya pan y no haya leche para los argentinos. Pero sí podemos resolver hoy. Hoy lo podemos resolver. Y hoy tenemos que resolverlo. Que en los comedores escolares, por cada pibe haya lo suficiente para comprar el desayuno, el almuerzo y si se queda doble jornada, la merienda. Y que en todos los comedores comunitarios haya leche y haya los elementos suficientes para darle de comer a la gente que necesita. Eso lo tenemos que resolver hoy. Después podemos debatir otras cosas. Y está muy bien debatirlas, está muy bien discutirlas. Pero es una canallada, es una canallada ir a buscar una publicación sobre un debate, que es un debate válido, es un debate justo sobre cómo acceder a tierra, techo y el trabajo en la Argentina. Ir a buscar eso para no discutir el hambre que hoy sufre una parte significativa de nuestra población. Y yo le pido a todos que no nos prendamos en esa canallada y nos concentremos en la necesidad más urgente. Gracias. 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 Gracias.